Las personas que conforman la dirección del PEMU, Plan de Emergencias Municipal de Ingenio, han mantenido este mediodía una reunión convocada de forma urgente ante la declaración de alerta por parte del Gobierno de Canarias por lluvias y tormenta desde las 3 del mediodía de este viernes 22 de marzo, así como de alerta por lluvias por parte del Plan Insular de Emergencias PEIN. El encuentro estuvo presidido por la alcaldesa Vanessa Martín Herrera, la cual estuvo acompañada por el concejal de Seguridad y Emergencias, Raico Padilla, el director técnico del PEMU y jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, y técnicos del Comité Asesor. Una vez valorada la predicción por la AEMET y atendiendo a las recomendaciones del Gobierno Regional e Insular, se acordó como medida de prevención y seguridad de las personas suspender todas las actividades al aire libre y proceder al cierre de todas las instalaciones municipales a partir de las 3 del mediodía de hoy y hasta la finalización de la alerta por fenómenos adversos. Ahora mismo acabamos de salir de la reunión del PEMU, donde ha estado todo el Comité Técnico reunido y tras la alerta del Gobierno de Canarias, que a su vez el Cabildo de Gran Canaria ha alertado, el Ayuntamiento de Ingenio tiene por imperativo que ponerse al mismo nivel de alerta. En este momento el PEMU se va a activar y se va a proceder a la cancelación de los eventos en el municipio en el día de hoy y en el día de mañana, así como en instalaciones municipales. Ahora mismo, aunque quisiéramos mantener cualquier actividad, no podemos porque los seguros mismamente no nos cubren por la legislación vigente. La seguridad debe primar por encima de todo y la vida de las personas, y eso va a ser el Ayuntamiento de Ingenio. El Edil también ha adelantado que tras reunirse a sí mismo con los promotores de los actos más destacados desde fin de semana, como son el Carnaval de Carrizal y la Carrera Solidaria del IES Ingenio, se les ha puesto sobre la mesa la facilidad de proponer nuevas fechas de celebración.